ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Top Expansión Tecnología, una dosis de noticias geek para arrancar tu día Gadgets, apps, ciberseguridad y mucho más Hola, soy Erendira Reyes y este miércoles 31 de julio te traigo las novedades de tecnología del día Tecnología Banco Azteca inició una demanda en Estados Unidos contra usuarios de Google, Meta y X por supuestamente llevar a cabo una campaña de desinformación que causó pérdidas millonarias para la entidad Tras estos presuntos ataques estarían usuarios que en su mayoría son anónimos y utilizan las redes sociales A inicios de año la compañía señaló en un comunicado que impondrá demandas contra aquellos que llevaran a cabo campañas de terrorismo financiero contra la institución en redes sociales Porque argumentan que a causa de este tipo de contenido de desinformación la empresa ha perdido el 7% de los depósitos lo que equivale a 800 mil cuentas y mil millones de dólares estadounidenses esto de acuerdo al documento presentado por la empresa de Salinas Pliego en el estado de California, Estados Unidos Dentro de la demanda la empresa señala a algunas cuentas y usuarios que han generado contenido falso pues posicionaban el hashtag Banco Azteca en quiebra cuando la información es errónea De acuerdo con la demanda una de las cuentas que señala en Katrina Norteña fue la que viralizó más mensajes de este tipo Microsoft es una de las empresas más interesadas en desarrollar herramientas alrededor de la inteligencia artificial generativa pero su enfoque también busca tener efecto sobre las leyes que regulan esta tecnología pues pidió al Congreso de Estados Unidos que generen medidas urgentes en torno a las deepfakes O sea, estas imágenes creadas a partir de inteligencia artificial pero que suplantan la imagen de personajes públicos como políticos u artistas De acuerdo con una entrada en su blog, el presidente de Microsoft, Brad Smith el sector tecnológico y grupos sin fines de lucro han generado sus propias iniciativas para abordar este problema pero consideran necesario que las leyes deben evolucionar para combatir el fraude de este tipo de contenido Sin embargo, en paralelo, Elon Musk, actual dueño de X fue criticado por difundir contenido de este tipo sobre Kamala Harris sin señalar que se trata de un video hecho con inteligencia artificial generativa y que es completamente falso ¿Tú qué piensas de estas medidas? El futuro del Instituto Federal de Telecomunicaciones estaría aparentemente definido por parte de la bancada de Morena El partido de la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha elaborado un predictamen donde confirma la extinción del instituto y en su lugar el ejecutivo sería el nuevo regulador de las telecomunicaciones mientras que las facultades de este autónomo pasarían directamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes El texto también plantea que el mandatario sale encargado de regular a jugadores de la industria como América Móvil la empresa controlada por Carlos Slim y Grupo Televisa que por ahora no cuenta con una regulación específica pero que el IFT buscaba declarar a la empresa con poder sustancial Y recuerda que si quieres saber más sobre esta y otras noticias puedes revisar nuestra cobertura en Expansión.mx-tecnología y no te pierdas de nuestro contenido en Geekhunters en tu plataforma de audio favorita Esto fue Top Expansión Tecnología Más información Expansión.mx-tecnología ECOBICI y HSBC Ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco Presentó